Ricardo Ulcuango. Muchas gracias señora presidenta por concederme la palabra, porque varias ocasiones no me ha concedido la palabra. Efectivamente es un tema muy preocupante sobre el tema minero, el medio ambiente, pero también además de lo que están planteando la comisión o la subcomisión de la creación, es importante reflexionar, analizar lo que en este momento está viviendo. Primero, el gobierno del Moreno desinstitucionalizó esa área. Se fusionó entre Senagua y el Ministerio del Ambiente, y es más, a cientos de técnicos, a cientos de profesionales lo despedieron, supuestamente por descorreizar. Pero además, esa institución tenía más de dos mil solicitudes de concesiones. Y efectivamente, con qué técnicos va a elaborar informes adecuados para concesionar. No sabemos cómo está esa instancia. Pero de la misma manera, hablando de Senagua, prácticamente se ha terminado. Todos los trámites de diferentes organizaciones, de las juntas de aguas, de las comunidades o de las empresas inclusive, se ha paralizado ahí. Prácticamente, ese sector no tiene una política pública muy clara en defensa de lo que dice a la Pachamama. No tiene una instancia técnica adecuada para garantizar los informes de acuerdo a lo que manda la Constitución Política. Pero también es importante recordarles, el 5 de agosto del año 2021, el presidente Guillermo Lazo emite un decreto, decreto minero, decreto 151. Ese decreto ordena absolutamente hacer un estudio, estudio técnico, registro absolutamente todo para con el fin de promocionar a la inversión privada. Pero por supuesto que tiene relación con el agua y el medio ambiente. Aquí yo quiero decirles, señora Presidenta, en el año 2015, la dirigencia de la CONAIE presenta una inconstitucionalidad de algunos artículos de la Ley de Aguas, que por supuesto la Corte Constitucional, luego de siete años, acoge ese pedido el pasado 28 de enero del 2022, declara inconstitucional la Ley de Aguas. Es decir, absolutamente tiene relación lo que en este momento estamos hablando, el medio ambiente, tema minero, el agua, por supuesto que sí. Pero lo más preocupante es que la Corte Constitucional, violentando la Constitución Política, dice que solamente el Presidente de la República puede presentar el proyecto de Ley de Aguas. ¿Cómo así? Limitando inclusive la participación de las organizaciones, de las Juntas de Aguas y de los propios legisladores. No podemos aceptar tal decisión. Por eso es importante señalar en este debate, es preocupante, es preocupante cuando se trata tema del agua, tema del medio ambiente y sobre todo el tema minero. No es casual de que también el Presidente regresa al CIADE con la supuesta propuesta de garantizar la inversión privada. Por supuesto, tiene mucha relación con el tema minero, de las concesiones que puede emitir a las transnacionales, siendo inclusive también esa decisión que adopta la Corte Constitucional y respetando a la Asamblea Nacional, porque la única instancia que puede negarlo o aprobar es esta instancia, la Asamblea Nacional. Todo tiene relación con lo que estamos debatiendo ahora. Por eso es importante que esta Asamblea se empiece a fiscalizar en lo que tiene que ver en el tema del agua y sus concesiones, en lo que tiene que ver en el tema minero y sus concesiones y por supuesto, ojalá la Comisión de Biodiversidad solicite el informe del avance del Decreto 151, porque es importante que el país conozca este tema. Nosotros, como desde la Comisión de Participación Ciudadana, lo estamos haciendo, a pesar de que no han informado desde los ministerios competentes varias solicitudes de información. Esto es un tema bastante preocupante cuando en este momento estamos tratando. Por eso, yo creo necesario de que la Comisión de Biodiversidad pido a los colegas legisladores de esa comisión se empiece a trabajar sobre estos temas, porque si nosotros, como Asamblea Nacional, no procuramos en revisar, no procuramos en conocer sobre las políticas que se están emitiendo por parte del presidente, puede haber consecuencias mucho más complejas de lo que en este momento estamos debatiendo si creamos o no creamos una subcomisión. Así que yo quería manifestarle, aprovechando de este debate, estos temas y alertarle al país, a las comunidades, a las juntas de aguas, a las organizaciones sociales, a los pueblos indígenas, de que efectivamente tenemos que estar muy activos en estos temas. Muchas gracias, señora presidenta.